¡Ey! ¡Ey! ¡Buena máquina! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Ay, se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta, la baila moderada Pero si es caliente, la baila arrebatada ¡Ay, fuego y candela! ¡Que me estoy quemando! ¡Fuego y candela! ¡Que me estoy quemando! ¡Es fuego y candela! ¡Viva! ¡Que me estoy quemando! ¡Crito y negra! ¡Que me estoy quemando! ¡Oh! ¡Que me estoy quemando! ¡Ey! ¡Se queda! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!